¿Por qué vas a acercar más a ella? Dedícate a tu noviecita y hazla muy feliz. Que demanda me encargo yo, el futuro padre de su hijo. ¿Qué? Estaba pensando en lo diferentes que somos. Fuimos criados por los mismos padres, pero no podríamos ser más distintos, afortunadamente. Porque odiaría parecerme a ti en lo más mínimo. Tienes que ponerle punto final a ese embarazo, Santa. Y lo antes posible. No puedo. Estamos hablando de la vida de un niño inocente. La vida de un niño que es el hijo de un monstruo. Tú no puedes tener un hijo de Humberto Cano sobre mi cadáver, Santa. Sobre mi cadáver.